qué es lo que está pasando aquí con este con esta la autoridad de que le dicen que llamado de buena manera autoriza que el vincruz para que aquí caen dos agüitas y se inunda siempre qué tiempo tiene todo así aquí vemos un brote de mosquitos aquí qué tiempo tiene esto que hace años años tiene eso que nadie lo quiere hacer caso al ayuntamiento cuando caen dos botigas de agua se llena eso y la boca de vecinos se han comunicado con alguna autoridad se han comunicado pero se no hacen caso tal vez el ingeniero a través de Kevin Cruz escucha la voz de la ciudadanía que resuelve eso aún